Bad Bunny desmintió los rumores que sostenía que iba a estrenar una nueva canción en los billboard latino 2023. El cantante realizó un comentario alusivo a todos los rumores vinculados a su presentación programada para esta jornada en el marco de los premios billboard 2023 a la música latina que lo tendrá al puertorriqueño haciendo una participación especial en ese marco luego del lanzamiento de su tema preview. Mucho se comenzó a especular con la posibilidad de que dicha canción hace un adelanto de cara a un nuevo anuncio y se llegó a rumorear que él mismo lo haría directamente en el evento mencionado. Sin embargo a colación de todo esto el artista boricua decidió hacer una aclaración al respecto dejando de manifiesto que esto no sería así y que era una teoría inventada sin sustento verídico aunque también confesó que habría alguna sorpresa. En ese sentido en su canal de whatsapp escribió lo siguiente. Mira yo no sé quién puñeta dijo que yo iba a estrenar algo en los premios cuando van a aprender de una vez por todas que todo lo que vean por ahí de mí que no lo haya dicho yo no es verdad. Voy a hacer una presentación especial eso sí y los temas nuevos que han salido ya obvio los veo mañana